Mi experiencia con las barras ha sido una sensación de encajar muchas cosas que pululaban a mi alrededor y una manera de canalizarlo todo de manera sencilla. Es como un manual de bolsillo que llevo encima y que aplico constantemente. Ahora que ahí está tanto la gente con el rollo del mindfulness, pues para mí es como un mindfulness. Es aquí y ahora y lo aplico constantemente. Y bueno, también me da que pensar y para replantearme un poco de qué manera estaba yo a veces forzando ciertas cosas. Y así es un poco, a mí personalmente me está ayudando como a dejarme llevar un paso más. Soltar lo que me quedaba todavía por soltar. Que además cuando siento o cuando soy capaz de hacerlo de manera inconsciente me pillo y veo que lo he conseguido. Digo, ves, guay, ahí es por ahí es por donde tengo que ir porque siento que ahí sí que va ligero. Guay, muchas gracias. De nada.